Invitamos a todas las personas de las regiones hacia afuera igual, para que sean participantes de este gran evento. Los dejo invitados al BMX Day 2, que vengan todos, MTB, BMX, todos están invitados, familias, niños, chicos, todos los que quieran venir para el día 30 de septiembre y los esperamos. ¡Viva la calle!